¡Suscríbete! 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 En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen. Si ustedes gustan, yo no siento el caso, a mí me gustan y vienen de noche. La buena vida se da de noche, no falta nada, consigues todo. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz de todo. Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la vez velada. A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada. ¡Viva! 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 Eres algo inalcanzable, que no sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso te mirando, que en mi brazo yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Como cantando contigo, en mi mente muy hambrosa Y así me la paso siempre, tienes mi pasión hermosa Eres de amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación es la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos dinamía Buenas noches amigos, nuevamente aquí el Andariego Aquí estamos hoy en este poblado Estamos en el poblado, en la cartonera Estamos transmitiendo, estamos mostrando Andamos como las aves nocturnas Estamos hoy en este poblado Estamos haciendo un tour Vengo de Colima, vengo de Colima nuevamente en el Andariego Aquí con ustedes, aquí vengo mi poderoso Lamborghini Vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video